Mi nombre es Mike Bickel. Estoy en la Iglesia Internacional para Oración y aprecio tanto lo que ustedes están haciendo como familia, las conversiones, conectando a unos con otros en una forma tan dinámica y cómo nosotros estamos aprendiendo para subir al otro nivel. Donde podemos expresar el reino de Dios y también la presencia del Espíritu Santo. Lo llevamos a las universidades, a los lugares de negocio, al mercado, a todos los sistemas. Jesús dijo, a lo que quiero compartir, que nosotros tenemos que fijarnos en el gran mandamiento. Esta es la prioridad del Espíritu Santo y la mayor prioridad en la Iglesia. Yo quiero que sean muy fuertes y que se enfoquen en interactuar de una manera positiva, como uno solo. Bendiciones. Bendiciones.